¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sebastián Yatra? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué va a pasar? Que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer. Eso es todo. Y que aparte es un gran ser humano y súper talentoso. Que por cierto, acabamos de sacar el remix de TVT, que está genial. Así que estén pendientes, que está buenísimo. Y también estén pendientes con más cosas. Porque recuerden que en Mala Fama dice Que sí con Yatra y Ozuna, no. Y entonces yo en el live, cuando estaba con Zach, estábamos cantando Mala Fama. Y que sí me fui con Maluma, no. Que sí con Yatra. Y yo, ah no, claro. Sí me fui con Yatra. Y fue porque básicamente en mi canción lo dice. Entre las pruebas que han recopilado cientos de fanáticos en redes sociales, se encuentra una presentación online que hizo la cantante, El Porvenir. Dana Paola es una de las famosas que más ha causado polémica en las últimas semanas debido a su constante actividad en redes sociales. Pero en esta ocasión, la cantante y actriz mexicana está implicada en la separación de Sebastián Yatra y Tini, pues de acuerdo con seguidores de la expareja, Dana Paola fue la causante del rompimiento de los cantantes. De acuerdo con diversos usuarios de redes sociales, en las últimas semanas Dana Paola y Sebastián Yatra han dado muestras de tener una relación cercana. En una entrevista para la TNT, ambos dijeron que están componiendo y se mantienen constantemente en contacto para la creación de algo muy chulo. Pero eso no es todo, ya que también se dio a conocer un video en el que Sebastián Yatra le está tocando una canción a Dana Paola con su guitarra. Tras este video, Sebastián Yatra publicó un clip bailando con el mensaje Feliz Viernes, Yo perreo sola. Sin embargo, Dana Paola afirmó que no pasa nada entre ella y el cantante. ¿Qué pasó con Sebastián Yatra? Hicimos un ofacetime, nos juntamos a componer, eso es todo, mencionó la actriz de élite. A ella se le nota tanto que le tiene ganas a Yatra ahora está solito que aproveche. Todos bardean a Dana Paola por ser la supuesta razón de la separación de Tini y Sebastián Yatra. Es 2020 y todavía la gente no entiende la famosa frase que dice La culpa no es del tercero, nadie se mete donde no lo dejan entrar. Nadie se mete donde no lo dejan entrar es cierto, pero también es cierto que existen buscones y busconas que luego se hacen los inocentes, fueron algunos de los comentarios que diversos usuarios han hecho en Twitter. Aquí te dejo el motivo por el cual Tini y Sebastián Yatra terminaron su relación. ¿Qué opinan? Dejanos aquí abajo en los comentarios. No se sabe ni siquiera cuándo van a volver a abrir las fronteras, entonces sí genera como un poco de angustia y más teniendo una pareja a distancia, imagínate.